Usted está viendo... Seibo al día. ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, un paso a distancia! ¡Vamos! 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 ¡Derecha a la pila! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Viva Palanque! Viva Palanque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alarir! Alaban, alaban, bombás, que viva la patria, ra ra ra. Alaban, alaban, bombás, que viva la patria, ra ra ra. ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, 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 dos, tres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegamos, Rodrigo! ¡Gracias! 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 ¡Que llegan a Gineta! ¡Hablen a los pátrios! ¡Que llegan a Gineta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, seis, cuatro! ¡Uno, dos, seis, cuatro! ¡Arabás, arabás, 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 que viva la patria, la raza! ¡Arabás, arabás! ¡Arabás, arabás! ¡Arabás, arabás! ¡Arabás! ¡Arabás! ¡Ah, para la noticia de Palistén! ¡Ahí está, señor, la belleza de la mujer Ceibana también aquí! ¡Arabás! ¡Arabás! ¡Ahí está! ¡Arabás! 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 la foto 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 la foto